link espero que estés feliz he logrado perder la mayoría de peso con tu elixir pero todavía tengo hambre constantemente eso es un bistec recién cocido al vapor para mí tan bueno de qué estábamos hablando postre qué tal una tarta de manzana link quiero más todavía estoy esperando y qué importa si es mucho el elixir aún puede lidiar con esta panzota no y 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